El Centro de Interpretación de San Lorenzo de El Escorial El Centro de Interpretación de San Lorenzo de El Escorial pretende mostrar de forma rigurosa y entretenida el patrimonio histórico, cultural y natural de la localidad. Situado en la calle Grimaldi, integra la Oficina de Turismo. Este centro de interpretación invita a los visitantes al paseo a partir de dos maquetas. El Centro Histórico, que propone rutas por el San Lorenzo de los siglos XVI y XVIII y paseos por el entorno, con rutas por el medio natural. A través de una pequeña ventana, podemos contemplar un diorama que recrea lo que pudo ser el aspecto de una de las calles más representativas de la localidad en el siglo XVIII, la actual calle de Florida Blanca. Si lo que nos interesa es la historia, un montaje audiovisual nos tiende un puente entre el pasado y el presente. Mediante técnicas de retoque digital, las fotografías muestran los edificios del pasado y las distintas fases hasta llegar a su estado actual. Otro montaje nos muestra las características y peculiaridades del entorno natural. Los más pequeños tienen un reto. Encontrar su lugar secreto. Lo harán con un videojuego interactivo sobre pantalla táctil diseñado especialmente para ellos. Paneles con toda la información necesaria del municipio, una gran pantalla de plasma para jugar a diferentes escalas con las fotografías que se visualizan, o pantallas táctiles para acceder a la información de la web de San Lorenzo del Escorial. Las nuevas tecnologías a disposición del visitante para que éste pueda conocer los aspectos más representativos de la historia, la naturaleza, la cultura y las tradiciones de San Lorenzo del Escorial.